Hola chicos y chicas y bienvenidos un día más a Diddy para los amigos Si escucháis una vocecilla gritando, no os preocupéis, no os asustéis, no es una psicofonía es mi niña que está por aquí rondando y pegándome patadas a la puerta y estoy hablando así como súper súper bajito porque está mi host dad en la planta de arriba y teniendo en cuenta que el otro día me encontré una araña, me hice la valiente, intenté matarla y me caí y grité y toda la casa vino a ver si estaba muerta, no quiero gritar demasiado porque igual pues él está ahí con el ordenador diciendo, esta chica que hace, con quien habla, a quien hemos metido en casa Bueno sabéis que se ha cumplido una semana desde que me mudé a esta nueva casa con nueva familia, con... ¡Hala! Ahora tienen que pasar los bomberos y como no son exagerados ni nada, que escandalosos son de verdad ¡Ay de verdad! ¡Ea! Y será todo por un gato que se ha subido a un árbol, no te creas tú que va a haber un incendio ni nada de eso Bueno tenía muchísimas ganas de sentarme aquí y hablar con vosotras porque ha pasado solo una semana pero realmente ha sido una semana súper intensa en la que he tenido que adaptarme a dos niños de 3 y 7 años rápido y además he aprendido, sus peores momentos los he aprendido en 5 días no, 5 no, 7, hoy es una semana nos ha pasado de todo, como dirías cuando te vas de vacaciones pues sí, a mí me ha pasado de todo entonces esto, la parte buena, la parte positiva de todo esto es que se me ha ocurrido un vídeo y aquí estoy el vídeo de hoy no tenía nombre para definirlo la verdad, pero ya se me ha ocurrido y bueno, tampoco es que sea muy... lo voy a llamar súper uppers como veis a mí en el colegio no era la que me dejaban elegir nombres y sí, lo he llamado súper uppers pues sí, no sé si vosotros tenéis también la sensación de que nunca te preparan lo suficiente para ser uppers porque a ti te ponen el vídeo esto de presentación de ¡Ay! Me recogen en el aeropuerto me dan un beso y me enseñan unas pancartas que pone bienvenidos a nuestra vida y todo súper feliz y tú diciendo, voy a pasar el mejor año de mi vida y luego te tiran comida a la cabeza se quitan el pañal y lo restringan por el suelo se mean por la casa mientras hacen la croqueta cosas así que tú dices la verdad es que después de esa experiencia hay que ser sinceros y tú piensas me he dado cuenta de que de que se me está despertando algo ¿verdad? de que igual me planteo lo de ser mamá y dice si es que tener un hijo es es vida es lo mejor que te puede pasar de hecho yo lo estoy deseando deseando la muerte es lo que estoy deseando o sea, ni de coña ni de coña yo pienso yo trabajo 43 horas 44 horas y después me meto en esta habitación y no quiero saber nada más de los niños pero cuando eres padre no puedes decir oye que ya he terminado mi jornada laboral ahí te pudras tiene que ser bastante heavy porque tú dices bueno soy huper si no me gusta la familia hago rematch y me cambio y ellos oye que no me gusta la familia que me ha tocado hago rematch y ahí os quedáis tiene que ser bastante duro ser padres a tiempo completo pero bueno para eso estamos nosotros para que de las 24 horas del día 13 prácticamente nos toque a nosotros estar con esos preciosos y tiernos bebés bueno pues este vídeo es ideal para todas aquellas que os gustan los niños como a mí pero en plan solo un ratito es broma eh me encantan todo el rato cuanto más mejor cuantos más niños mejor esto no lo puede ver el programa porque entonces dirá si te gustan los niños que haces trabajando con niños así que si me gusta os voy a dar creo que son 8 tips para que si tenéis niños porque dices bueno niños buenos niños malos yo creo que no hay ni niños buenos ni niños malos son niños que pueden estar pasando a veces buenos momentos y malos momentos entonces como seguramente si sois supers o madres o hermanos o todo lo que tenga que ver con niños vais a experimentar estos momentos espero que estos tips os sirvan de ayuda porque es como es lo que os decía antes a mí en el training no me prepararon para ser también sacerdote porque es que yo hay veces que digo pero que le pasa que ahora tengo que ponerme a hacerle un exorcismo a la niña y no sé cómo realmente porque es que mi niña o sea yo la amo la amo sí realmente porque luego es tan cute es tan mona es tan que dices cómo esta niña tan pequeña puede decir esas cosas si es que tiene más labia que yo realmente pero hay otras que dices ya está ya le viene le viene le viene le viene se la ha metido se posee pero es que la mía se posee como 5 o 6 veces al día y tengo que hacerle por 6, 7, 8 exorcismos express en el momento es duro vaya que soy duro y a veces os lo digo en serio que yo paso miedo que yo a veces estoy bajo la escalera y digo como no le de lo que quiero esta niña hace el pino puente y me baja con la cabeza dada la vuelta a veces estoy acojonada debajo de la escalera diciendo ¿y qué hago? os lo digo en serio a veces a los niños como no le de lo que quieras se poseen pero para eso estoy yo para varias cosas pero para eso estoy yo ya veréis que después de escuchar estos consejos que os voy a dar vais a ver la vida de otra manera y si no funcionan salid de esa casa huid rápido como Speedy González el primer tip y es palabra divina es que os veáis todos los vídeos de Super Nanny posibles del programa americano del programa español del programa chino del programa alemán de todos los que podáis intentad sacar de todos los programas algo de ahí por favor porque yo recuerdo que veía el programa en España hace mucho tiempo porque de hecho ya lo han quitado pero los podéis ver online en vermitele.com o algo así y me reía o sea era como madre mía estos niños como están o sea este es un futuro hermano mayor o peor y tú te ríes y dices pobre padre pobre madre si es que este niño no hay por donde cogerle y tú veías a la Super Nanny ahí todo digna cuando te tranquilices hablamos y el niño se quedaba ahí todo planchado y tú como lo ha hecho bueno pues ahora estoy viendo los programas porque me hace falta verlos o sea ahora realmente es cuando estoy aprendiendo de los programas cosas y seguro que vosotras ahora estáis viéndome en casa y estáis asintiendo con la cabeza en plan es verdad es verdad porque yo ahora veo los programas y es como eso lo hace vale vale pues entonces y cogiendo apuntes o sea es de locos así que tenéis que ser como la Super Nanny cuando te tranquilices hablamos ¿no quieres comer? yo te voy a dejar aquí el plato en 5 minutos te lo quito es que yo me imagino en esa situación ¿no quieres comer? no te preocupes yo te dejo aquí el plato y en ese momento el plato iría a mi cabeza con toda la comida tirándome toda la comida por la cabeza pero ella lo hace estupendamente por eso es Super Nanny segundo tip y es música dicen la música amansa a las fieras no la música amansa a los niños porque a las fieras las duerme bueno no las duerme me lo he inventado yo pero a los niños les mete como en un mundo virtual en el que parece que no sé como que les puedes manejar como si fuesen las ratas estas de la flauta de Amelín pues igual y hay veces que están en plan llorando que no quieren comer que no quieren hacer nada con sus vidas y les pongo música la música que tú dices que ridícula es esta música es para niños entonces se la pones suelen ser animales haciendo ruidos extraños y ellos automáticamente entran en trance y ya les puedes hablar o les puedes meter tú directamente a la comida que no se enteran de nada yo es que alucino en serio así que sí definitivamente si quieres que los niños coman si quieres que los niños se bañen si quieres que los niños se vistan si quieres que los niños hagan todo lo que tú quieras que hagan ponles música eso sí hay muchos papás que no les gusta ni que vean tele ni que estén todo el día viendo vídeos de youtube ni nada de eso la música tiene que ser un recurso en plan si comes tendrás esta recompensa si no automáticamente quitarle la música la tercera idea y es lo que más utilizan mis hostads y yo es time out que es time out vale pues cuando ya está en un nivel de posesión máxima que tú dices que hago no puedo más tienes que coger a ese niño o a esa niña y llevarlo a un rinconcito y decirle vas a estar en time out no sé 5, 6, 7 minutos que no se os olvide que habéis dejado al niño en una esquina porque no sé hay veces que te puedes poner a hacer cosas y dices no sé me olvida a mí algo yo creo que he dejado algo hace como 3 horas ahí en una esquina y no me acuerdo que es por favor un poquito de poneros una alarma en el móvil que yo soy de que se me olvidan mucho las cosas poneros la alarma en el móvil y recoger al niño porque igual cuando lleguéis está petrificado o ya forma parte del mobiliario de la casa ¿sabéis? bueno pues normalmente cuando nosotros ponemos a a los niños en time out en 5 o 6 minutos vienen con esos piececitos que tienen y dicen sorry y entonces yo les digo sorry ¿por qué? porque no en inglés el otro día por ejemplo estábamos súper bien con música tal cenando y pues Reina decidió que me quería tirar la hamburguesa a la cabeza con las patatas incluidas y le dije no 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 si tiras la hamburguesa le quitas el plato le quitas todo lo que tenga alcance y la pones de time out a los 3 minutos estaba así sorry yo ¿por qué? venga pues siéntate y puedes seguir comiendo estupendo de verdad es es súper bueno porque tienen un tiempecito para pensar en lo que han hecho y si no pues ¿qué pasa si no piensan? si no recapacitan si se quedan ahí porque hay niños muy orgullosos pues no sé la verdad estáis jodidos cuarta idea os he dicho que eran 8 pero son 7 porque la tercera y la cuarta la he fusionado yo que soy muy de fusionar cosas así que vamos con la cuarta idea y es ¿qué pasa cuando los niños lloran, 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 lloran porque realmente quieren algo y no se lo puedes dar? deja que llore cuando un niño no llora no es el principio de su muerte o sea hay madres hay au pairs que dicen está llorando va a morir no que llore que lo que viene siendo la congestión se le pasa o sea es muy bueno lo que viene siendo llorar y que pasen las lágrimas o sea a mí me lo explicaron una vez y es cuanto más llores menos meas es tan claro como eso que llore que llore y que llore y que cuando esté tranquilo que te cuente lo que ha pasado lo que le ocurre y intentas razonar dentro de lo posible con ese niño o con esa niña ahora no te metas en temas muy 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 intensos en plan porque yo tal no es un niño hay que intentar razonar con él no pelear con él ni echarle cosas en cara porque el niño no va a entenderlo ni de lo que le estás hablando yo recomiendo que cuando quieres hablar con un niño que está tan alterado te pongas a su misma altura o sea te agaches le toques la espalda le toques la cabeza si se deja si te va a pegar un tortazo pues no le toques le hables en un tono muy suave o sea no puedes coger a un niño y decirle ah me sabe que te estoy diciendo que lo que te no 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 porque eso es muy agresivo aunque no sea agresividad es muy agresivo que ellos sientan cercanía y que sientan que les estás escuchando y que les quieres escuchar y de verdad os aseguro que los niños se acaban tranquilizando y sobre todo a veces es un juego los niños te testan te prueban te prueban todo el rato entonces si automáticamente cuando ellos lloran tú le das lo que ellos quieren es su mecanismo o sea con eso lo tienen ya todo ganado así que sed más listos si lloran que lloren y que se tranquilicen y cuando se hayan tranquilizado puedes hablar con ellos y el quinto tip es ¿qué pasa si se pelean entre ellos? porque muchos de los problemas que tenemos nosotros es que se pelean entre ellos la pequeña es un bichejo que va y cuando el otro está muy tranquilo pues le intenta pinchar le quita sus cosas entonces yo lo que recomiendo es que si se están peleando los dos cada uno a su habitación time out entre los dos y cuando estén más tranquilos que se pidan disculpas que reconozcan cada uno la parte de lo que han hecho mal y se pidan disculpas y un besito como en el colegio y ala a jugar sexto tip y es ¿qué pasa cuando te tiran cosas? pues básicamente es apartarle lo que tengan cerca para que no te sigan tirando cosas y time out si te tiran la comida como me he pasado a mí time out pero todo tiene que ser con mucha pasividad o sea no le quites la cosa así en plan te estoy quitando la cosa no tiene que ser muy tranquilo todo le quitas lo que tenga en la mano sin mirarle le quitas lo que creas que te va a lanzar y continúas con tus cosas ¿vale? y cuando vea que no le estás prestando atención a sus llamadas de atención van a parar os lo aseguro el séptimo tip es ¿qué pasa cuando un niño no quiere comer? vale pues hay una cosa muy clara y es que para todo hay un tiempo y para comer tiene que haber un tiempo razonable yo os diría que depende del niño depende de los problemas que tenga para comer pero vamos mis niños comen en un cuarto de hora como muchísimo pero hay niños que necesitan hasta 45 minutos el tiempo que necesiten que esté establecido ponedle un relojito mi sobrino necesita comer con un reloj tiene un reloj mi hermana le pone la hora vas a empezar a esta hora y vas a terminar a esta hora cuando suene el reloj si no has comido pues has perdido tu oportunidad de comer no os preocupéis no os sintáis malos o malas cuando digáis es que no ha comido vamos a ver porque un niño no coma no se pierda una comida del día porque realmente no le ha dado la gana de comer no se va a morir todo esto luego siempre que es el siguiente tip que viene ahora es que se lo comuniquéis a los padres todo lo que pasa se lo tenéis que contar a ellos y que ellos sean los últimos en hablar con esos niños y decirles o deberían decirles que tienen que respetar tu trabajo y tienen que respetar tus órdenes siempre que sean coherentes tenéis que tener también decisiones coherentes que para eso sois adultos y para eso tenéis a vuestro cargo a niños pequeños no tengo nada más que añadir a todo esto espero que os sirva muchísimo muchísimo de ayuda yo diréis llevas una semana ya te han pasado tantas cosas y más me han pasado estas cosas y más estoy súper contenta porque realmente estoy teniendo una experiencia de huper mis niños no son para nada malos pero son niños entonces hay veces que quizás se nos viene un poco grande porque no son tus hijos pero tenéis que cuidarlos como si si lo fueran tenéis que tener tanto miedo como sus propios padres de que les pase algo malo y tenéis que darles la educación que vosotros querríais para vuestros propios hijos más o menos esa es mi mentalidad y quería compartirla con vosotros espero que de verdad os sirva muchísimo y si tenéis alguna duda ya sabéis el tablón de comentarios sí que me gustaría hacer según lo que me vaya pasando para compartir mi experiencia con vosotros ir haciendo preguntas y respuestas así que si tenéis alguna duda por favor escríbidmela y nada nos vemos en el siguiente vídeo os mando muchísimos besos y nada que nos vemos pronto hasta luego chau 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 chau